¿Qué harías si pides un iPhone y te llega una mesa de escritorio? Esto le pasó a alguien Hola, soy José Miguel, bienvenido a mi canal Después de la intro, te digo cómo le pasó Un joven señores tailandés fue sorprendido con esto Y de verdad, según la nota de prensa de esta página oficial, El Universal Un periódico muy super cool, en verdad Dice que no sabe si fue por despite o por no leer las especificaciones Lo cierto es que el joven realizó una compra de un iPhone 7 Sin embargo, lo que le llegó fue una mesa con apariencia exacta de lujoso teléfono ¡Oh my God! En verdad, si me hubiese llegado, yo lo hubiese cogido como quiera Porque es muy cute El punto es, el caso fue compartido por el medio internacional RT Quien confirmó que el tailandés al momento de la compra Solo verificó las imágenes del producto Y sin medir que el precio era bastante elevado Decidió comprarlo Pero mi hermano, o sea, si el precio era muy elevado ¡Ah, banderita! Esto debió ser tu primera lujita roja para no comprar el teléfono Y un iPhone 7, señores Díganme si enfocó a un iPhone 12 El punto es, señores, que está fuerte el asunto A través de la página lazada Perteneciente a Alibaba Grupo Ya ustedes pueden saber El joven pidió el producto Que resultó siendo un escritorio con modelos de iPhone Los cuales son muy famosos en las tiendas virtuales coreanas Señores, antes de usted pedir un teléfono O pedir cualquier cosa en internet Lea bien para que no le llegue gato poliebre Porque hay especificaciones que simplemente Son fundamentales, señores Y para que no le pase eso Miren esto, miren esto En verdad, si hubiese llegado a mí Yo no lo devuelvo En verdad, porque Está bello O sea, está muy lindo Muy cool O sea, miren el telandés con su escritorio iPhone O sea, está súper vintage A mí me gusta De verdad, yo no me hubiese enojado Si hubiese sentido un poco desesinado a mí mismo Por no leer y por llegarme a algo que no pedí Pero yo no lo devuelvo O sea, está súper cute Y miren estos modelos, señores Miren esto, miren esto O sea, son bellos O sea, señores Si ustedes me ayudan con los views Y me llega uno money money Yo lo compro Así que ustedes saben Vean el video Compártanlo Suscríbanse Denle like Porque si llego a mucha vista Eso significa money money Y me compran mi escritorio iPhone Porque de verdad Está súper cool Dime tú ¿Qué harías en los comentarios? Denle like si te gustó el video Y suscríbete Porque tengo mucho más contenido para ti No es la Barbie Tampoco la Frente de la Rosa Es José Miguel Con más escritorio para ti Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga ¿Qué fair? Que Dios te bendiga